Simbolismo Es un movimiento artístico y literario que aparece en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX, como reacción al naturalismo, ya que sus características están más bien dadas por la fantasía. La inquietud que muchos artistas experimentaban ante las consecuencias de la revolución industrial fue caracterizada por el simbolismo a través de un idealismo que recuperaba ciertas aspiraciones esenciales del romanticismo, como la revolución, reivindicación del humano frente al sistema. El nuevo movimiento se vinculó entonces al misticismo.